¡Suscríbete al canal! 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 Le dicen que qué hacen aquí, que no sé qué No sé de qué vivía aquí, etc, etc, etc Así que, pues nada Al final, pues vemos que también sale Nuestra querida Tomari, empezando a hablar Que en tu sueño no se va a cumplir Yo te voy a mostrar que tu sueño no se puede cumplir No lo vas a cumplir, ni para atrás Y la gente dice, pero que el coño le pasa a Tomari Obviamente Cano la detiene Dice que no es verdad, que se puede cumplir Y me liberan algo para O sea, o se nace o no se nace Mentira, no sabe Tomari O eres la guión La protagonista de Zoya, también te digo Pero volviendo al tema ¿Se nace o no se nace con esa habilidad? Y de razón Y dice, no lo puede decir también a Cano Porque sabe que, entre comillas Es cierto, porque Claro, le dice Tú tienes buen canto, por eso te vas a ir a la escuela De Viena, que no sé qué, no sé cuánto Margarito es lo mismo A lo cual aquí Cano no puede Debatirlo Y que han sido ciertas casualidades de la vida Que han hecho que En su hermana haya ganado el off-life Pero eso no asegura Ni al 100% Ni nada Que cuando las de terceros Se vayan Ellas puedan ganar el off-life Otra vez Y ahí es cuando dice Oninatsu Perdón, es cuando dice Tomari De que Ahí Volverá a sentar Su pena Su hermana Y ella no quiere ver Otra vez sufrir a su hermana Y tú dices ¿Cómo que sufrir? Y claro Aquí nos cuentan Su historia del pasado En la cual nuestra querida Oninatsu Tenía su libretita Bastante bonita De las cosas que quería hacer En el pasado Ay, me olvidé de esto también Bueno, luego Luego Y Claro Este es el cuadernito Va a ver Meme con la Natsumi La Natsan Perdón La Natsan Pero Claro, ese es el cuaderno En el cual le decía Quiero ser modelo Quiero ser la mejor del mundo Quiero ser arquitecta Quiero ser Había un montón de sueños Claro Lo pone aquí Libre de sueños Cosas que quiero lograr Y claro Y aquí obviamente Nuestra Oninatsu Chiquita Pues no sabe qué hacer Ya no tiene nada Que debatir Esto es lo de los putosos Aquí es como se encuentran Aquí se empieza la mierda Buenísimo Esto es lo de las peladas hermanas Me cago en la puta publicidad Esto es el puto meme del bichazo También te digo ¿Cómo coño nos ha cuentado Oninatsu Que te han Puto bicho enorme En su teléfono También te digo Natsutaki Natsutaki Fue buenísimo el puto Te lo juro Me escojoné un huevo Tomade chiquita también Que también esto jodió Porque Ella misma La misma Nuestra querida Oninatsu Lo mismo La misma Ella misma lo dice De que Fue su culpa De que fue su culpa De que su hermana Dejase de tener Dejase de tener esa esperanza Porque Ella sabía Esforzadas Esforzadas Soninatsu Esforzadas 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 Y claro Fracasada 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 Su misma hermano Lo veía Mimamente con sus ojos Pero la seguía motivando A lo cual Soninatsu Cada vez Iba a menos Menos Iba deprimiendo Más Y más Y más Hasta que Obviamente Llega el momento En el que Le acaba diciendo Que todos los sueños Son una tontería No se van a cumplir No va a ocurrir nada Y que Lo va a dejar Lo acaba tirando el libro O sea Quítalo Tira Y Acaba diciendo Que No quiere saber Nada de sus sueños Ya Y que Básicamente Es una tontería Que cuando le rompe Las esperanzas A Tomari Le acaba impactando A la historia Mía Coño Joder Publicidad Que asco Y dice Esforzada Preguntablemente Dice Que tontería Yo no tengo talento Pero si un sueño Si es Algo no productivo Y aquí es cuando Su hermana Le rompe Le rompe A Tomari Aquí es cuando Le rompe A Tomari Y le dice Entonces a partir de ahora El money Es lo importante En realidad Importa más Es que los sueños No hay la clave La realidad Es más importante Que los sueños No hay que soñar Tengo que deduce Su hermana Porque dice El dinero No me va a abandonar Nunca Va a estar ahí siempre Y claro Y aquí ya Todo sale bien Lo que estoy explicando Básicamente Todo Bastante duro Bastante duro El capítulo Tomari Bastante contenta Contra lo que es ahora ¿Qué cojones? La guri Se la he denocido Perdón Vale Vamos al capítulo Me estoy distraindo Y al final Pues eso Se le acaba Desgrabando en la mente Que Los sueños Son una tontería No es nada importante Así que nada Luego claro Obviamente Pues se va a la academia Para ver que va a haber Más ganancias Que no sé qué Que no sé cuánto Pero Oh sorpresa Sorpresa Ahora su hermana Que le decía Que los sueños Son una tontería Que no quería Volver a soñar Ni nada De repente Se ve En un compromiso Y hay compromiso Pues Vemos que está En off-life O sea Está De school idol Y cumpliendo Un sueño En el cual Ella misma dice Quiero ganar En off-life Con esto Obviamente Su hermana Le impacta Le impacta Y no se lo puede creer Y obviamente Tomari Toma Toma Riendas al asunto Y decide Investigar Porque su hermana De repente Está otra vez Así Y obviamente No decepcionar Ni desmotivar Pero sí En plan de Recordarla En plan de Oye Recuerda Tú misma Dijiste eso Y Los sueños No se van a cumplir Pues así Toma Leando las vueltas Natsumi Más deprimida Y tal La mamá Kukuni La mamá Sumire La motivan No pueden motivarla Luego que le dejará Los cachetes Margarero Y tal Como he visto antes Y tal Blablabla Caso A ese segundo Claro A ese segundo La quedan de primero y segundo O sea Nuestra querida Mei Chiki Y Nuestra querida Kinako Deciden Básicamente Motivarla Decirle Que no se preocupe Es verdad Que tiene razón Pero que Al final Pero que al final Se pueden cumplir Sé que va a ser difícil Saben que no Tienen consigo El 100% Pero Eso no las va a dejar atrás Y obviamente Le acaban motivando poco a poco A Natsumi En el capítulo Hasta que al final La acaba comprendiendo Le acaba pensando Y al final Pues dice Que le va a mostrar A su hermana Sea como sea Que de hecho Acaba llamando al final Que ya se iba a tomar Y a su casa de vuelta Y le llama a Natsumi Llega a la fuente De la escuela Y es cuando le dice Te voy a tomar Y es verdad Tienes razón Los sueños se van a cumplir Pero Eso no quita Que me quiten La esperanza De poder lograrlo De lo cual Pues obviamente Le va a demostrar Con esa esperanza De que es capaz De triunfar Y que esos sueños No son No son improductivos Son productivos Y se pueden lograr Y conseguir Con esfuerzo Ese sueño Y ha llegado el capítulo Con lo cual Se queda emocionante Las cuadras Saltando la fuente Chiqui, Mei Kinako Y Natsumi Saltando la fuente Y de repente Dices Eh, ¿y la canción? ¿Y la canción Donde coño está? No hay canción Y te caes en cara de Ah Que tenía pinta de canción Coño Encima se pusieron vestidos Y tal Coño La canción No, no hay canción Y así ha acabado el capítulo Gente Así que nada Vamos a ver Esa es la prueba De valor Entre comillas De Natsumi Que le va a mostrar A su hermana Tomari Natsumi Natsumi Le va a demostrar Que los sueños Se pueden hacer realidad Así que Venga Vamos con el capítulo Que Repito Mamá Sumire Y Mamá Kuku No han sido capaces De motivar A su hija A su hija A Natsumi Y menos a la hija Bastara Tomari Perdón Perdón Que tenía que decirlo Ya sabéis Que yo siempre He dicho Que cuando salió El primer modelo De Natsumi Dije Epa No digo más Ya está No pero Vamos Que le pallas Que soy Eh Nuestro avance Lo comentamos En el capítulo Del domingo Que viene Muy fuerte Otro avance el capítulo. Pues sí, señores en el avance del capítulo Sumire va a conocer a la suegra va a conocer a la suegra a la mamá de Cucu de publica mafona es que va a sacar putos memes cojones, pero también hay buenas cosas que se pueden sacar en el capítulo buenas como por ejemplo para en el primer frame no sólo la trama que también pero lo que le sigue es la demostración de la patona de la temporada la última vez que vi traje chino, ¿quién fue? quitando a Lanzu que por cierto yo cuando vi el capítulo dije ¡ha sido igualdito! sonaba la voz de de Nosekia Lanzu sonaba igual el Ni Hao o sea, coño es un Ni Hao es un Olao en chino pero coño sonaba igual la voz de de Nosekia Lanzu no me digas por qué repito la última vez que vi algo chino quitando a Lanzu quitando a Lanzu en grupo me refiero creo que fue para para las musitas creo recordar creo recordar bueno, en caso la carnecita del cerdo el cerdo siempre se me olvida el próximo episodio Ni Hao Shangai Xianglong Bao no sé qué es Xianglong Bao sé que Ni Hao es Ola Shangai es la ciudad y Xianglong Bao no sé qué es creo que es la comida volvió el gorro de Sumire volvió el gorrito de Sumire habéis escuchado Ni Hao me he centrado en la voz es que lo decían que lo decían Sumire Kuku y no sé quién me lo decía vale gorrito como he dicho con su galaxy repito nos hemos ido a China Tomari Kinako para hacer una película de repente de Love Life que nos vamos al extranjero como siempre Mei y nuestra querida Kanon y vemos ahí a una China misteriosa que las enfoca las cuatro mirando a esa persona misteriosa es la mamá de Kuku no me jodan más nuestra nuestra Mario Mario y claro no están sorprendidas por algo o alguien yo creo que se llama alguien impactadas Shato ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? sorprende es que es la mamá de Kuku a conocer la puta suegra y además que rico señores no digo más el capítulo va a estar interesante la deportación Kuku te van a deportar Kuku te deportaron Kuku perdón la mamá tiene pinta de estar más rica que otra perdón 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 así que nada Margarita no la ha visto por cierto veremos que nos traen capítulos pero me ha entrado calor señores me ha entrado calor a ver a la mamá de la chinita y mira que ya tiene un calorcito cuando ve a la mamita de la Lansu a la chinita la mamá de Lansu imagínate ahora imagínate ahora Kuku ya me da algo así que nada pero es que no estoy para el capítulo del domingo así que nada más que decir yo aquí lo dejo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos